Terce. Partieron. En el primer lugar por el centro, Dulzona, lo sigue Mary Angel, a la ventaja, el tercero, la Crisanta, cuarto, como te extraño, por el lado interior. En el quinto, Tototita, el sexto lugar, Belleza Hualquina, por los palos, séptimo, Interpaster, el octavo para Fresco, noveno, Ibiray. En el último, 20%. Están girando la curva, Dulzona, cuatro cuerpos, lo sigue Mary Angel, tercero, a un cuerpo, como te extraño, el cuarto, para la Crisanta. En el quinto, Belleza Hualquina, en el sexto lugar, Tototita entrando a tierra, derecha, séptimo, puesto Interpaster, el octavo para Ibiray, penúltimo, Fresco, último, 20%, los 300, Dulzona, cuatro cuerpos, como te extraño, pasa al segundo, el tercero para Mary Angel, cuarto, Belleza Hualquina, quinto, Interpaster, van a enfrentar los 100 metros finales, mantiene Dulzona en el primer lugar, mantiene fácil la delantera, Mary Angel en el segundo, como te extraño, en el tercero, el cuarto, Belleza Hualquina, gana fácilmente Dulzona, como te extraño, queda en el segundo lugar, el tercero, Mary Angel, cuarto, Belleza Hualquina, en el quinto, Tototita, sexto, Interpaster, séptimo, Ibiray, el octavo, Fresco, penúltima, la Crisanta, en el último, 20%. ¡Gracias!